Ante todo cambio profundo, pues se agrupan los conservadores y se produce una reacción, por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término. Pero estos agrupamientos han actuado con respeto, algunos insultan, pero eso es hasta parte de temperamento, ¿no? De las personas. No hay tantas ideologías, es una nada más. Por eso sí pueden conseguir un candidato. ¿Cree que se pongan de acuerdo, que se logren poner de acuerdo con tantos intereses? Si bien es una solo ideología, pero luego son distintos intereses, ¿podrán conseguir un solo candidato? No, no sabemos. Yo no me podría meter a eso. Solo decirles que nosotros vamos muy bien, que yo tengo que agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo, ya estos grupos conservadores ya nos tendrían, como se dice coloquialmente, bocabajeados. Este, ya nos hubiesen avasallado, pero voy a presumir, porque estoy en la tierra del Patricio. Por el pueblo, porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, estos grupos conservadores, pues no le tienen fe al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no respetan al pueblo. Son grupos siempre de élite, minoritarios. Entonces, pues por eso, como no le tienen respeto al pueblo, piensan que el pueblo es tonto, pues por eso no avanzan. Entonces, pues por eso, como no le tienen respeto al pueblo,